Representantes de 18 países participan del diálogo regional de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe para incorporar las experiencias de los pueblos indígenas en la elaboración de proyectos para superar las barreras idiomáticas a las que son sometidos y garantizar que la ayuda destinada hacia ellos llegue y no se quede solo en burocracia. Siempre es importante mencionar que para pueblos indígenas y comunidades locales el tema de la economía, el financiamiento, siempre ha sido una barrera porque muchas veces los grandes fondos, los grandes dineros que se pide a nombre de los pueblos y comunidades no llega a territorio, no aterriza y se queda en la burocracia, se queda quizás en la parte de los gobiernos y no llega a compensar, a apoyar a los proyectos en territorio. Esa es una realidad y esa es una cuestión que dificulta mucho a nosotros y a las comunidades. Yo creo que uno de los desafíos que acabamos de encontrar es justo el acceso a la información, tiene que haber información disponible a pueblos indígenas pero también en un lenguaje adecuado y se mencionaba la importancia de traducir la información que está en inglés en la página al español pero también a las lenguas originarias. Otro desafío que encontrábamos eran los requisitos para el acceso al financiamiento. Las organizaciones indígenas muchas veces no tienen como la capacidad institucional ni los recursos humanos adecuados para poder acceder a este fondo. Sin embargo, sabemos que a través de la formación de, por ejemplo, técnicos indígenas en el tema, van a poder acceder al recurso. En este encuentro internacional también se abordó los efectos del cambio climático en los cultivos de estas regiones, lo que provoca problemas en la nutrición a los indígenas quienes deben sembrar y cosechar su alimentación. Para combatir este mal tienen acceso al Fondo Verde, que ofrece el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es un tema extremadamente importante reconociendo también que en Centroamérica, digamos, cuando hablamos sobre el tema del cambio climático, Centroamérica como tal ya es una región muy vulnerable y dentro de los grupos más vulnerables también encontramos los grupos indígenas. Entonces será importantísimo cuando estamos hablando sobre temas como el Fondo Verde del Clima que busca soluciones a los problemas de cambio climático, de incluir a la gente que más está afectada por los cambios climáticos. Quizás la recomendación más importante es que necesitamos dar un seguimiento más sólido a esta primera reunión sobre los recursos y la disponibilidad del Fondo Verde. En segundo lugar, la recomendación igualmente importante es que se abra un programa permanente para pueblos indígenas dentro del Fondo Verde. El Fondo Verde está intentando paliar, detener los impactos negativos del cambio climático y en consecuencia los pueblos indígenas están en la primera línea de poder ejecutar más efectivamente esto. En consecuencia, tener un programa permanente en el mundo, pero particularmente en América Latina, es fundamental. Para las organizaciones que desarrollan este evento es necesaria la alianza con los gobiernos de cada país, quienes deben incluir en sus políticas públicas y sociales a las comunidades indígenas, quienes representan el 5% de la población mundial. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.